Chicos, antes de empezar con el vídeo, anunciaros que hay un sorteo activo de 30 dólares, van a ser 3 ganadores, 3 tarjetas de 10 dólares Y para participar, simplemente me tenéis que seguir en Instagram, tenéis aquí Instagram, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla Y solo conseguirme, ya estáis entrando en el sorteo Si queréis suscribiros ya al canal de YouTube, pues para tener más chances, digo, eh, este suscriptor, pues también lo podéis hacer Así que, bueno, va a durar un par de semanas, disfrutad del vídeo ahora Hostia, mira, los tóxicos de J Eh, eh, no me va de Stream Deck, no puedo, no puedo mutear el de Spotty Bueno, en verdad puedo dar a grabar ahora, pero luego cambio de audio ¿Qué cañonazo? ¿Sí o qué? ¡No tengo el Reset! Con Robo, la verdad ¿Cómo no lo tengo, bro? No sé, ahí ya tampoco tiene Turbo ¿Qué coño acaba de hacer mi coche? Buenas Buena pregunta ¿Qué está haciendo mi coche? No le he dado Menos mal que no confío en ti Muchas gracias afición, este para vosotros Bueno, aquí tenemos un problema Bueno Demensa vuelve, por favor, te quiero, está que no me paga como tú lo hacías, por favor, una maldita Egold, que bueno soy Rony, gracias por el Prime, pero me cago en tus muertos Gracias por el Prime Dentro de poco voy a ver a Demensa, no es coña O sea, iba a ir a un concierto con él, pero no creo que vaya Bueno, no sé si voy a ir, tengo que averlo Pero me ha dicho igualmente que va a venir Que va a venir por aquí A mí me ha dicho de quedar Así que de una Me ha quedado ya el puto Turbo ¿Qué paradón tú? Estoy low, eh No sé, pero te has hecho un puto paradón Bueno, cosita que tiene uno Me ha hecho fake, bro ¿Otro paradón? Casi me la le Uff, a mí A ver Sí, me estás bien Parecía que no, al final Sí Se me ha quedado atrás, bro Una tragedia Me ha gustado mucho eso No, no le ha dado, no le ha dado reset Ahora sí Hay que esperar Sí, claro Está bien más fuerte, bro Cuidado Que bien A ver si me insultan otra vez, tú Para que me den otro vídeo Llegas con Atomic, sí Que bien, RBG Era muy felices Pilla el boost Que bien A ver, vaya el gol ya No, no, no la mete No, no la mete No, no la mete Vaya angle Vaya angle Mirame, what I save, what I save, what I save, eh Caventando motores, eh Ahora lo puedo quedar, al menos Esto no me aparece Creo que está solísimo, bro No creo que ya va a cortar, eh Sí No hace gusto, pillo y ya sigo Qué bien Ay, qué pena Qué pena, tío, me ha frenado Tío, esquivo, tú, qué puto pringado ¿Quién me mata a mí, tú? Hostia Voy a matar al suyo para que no me pete Buenas tardes Entra de tu, bro Lo juro que sea ¿Puedo enterar ya? No, no Qué bien Está duro ese tío, eh No es que sí Ay, no le he pegado, tú Yo estoy flipando Tú voy a puto pringado Me sacas cao Ahí va Ahí está, Germán Vamos a ver con estos Que nos regalaron de más grande Sin motivo Que me saque vídeo Entra, hijo de puta Ay, sí No, vale No tiene gusto No puedo matarle ¿Qué haría esto? No Estamos bien, estamos bien No hacen nada Mira, para, tú vaya parador Joder, vaya tanque, bro Corta yo, corta yo Corta yo Corta yo Eso sí, estoy seco, eh No mueras, por favor Me estoy rayando, eh No sé qué hacer Ya, es que no sé qué hacer ¿Me opeo? Me opeo Es una pop Píjate tú, píjate tú Gracias Que no me aparece ni uno, bro Ya, voy a decir Me he tirado yo también, por si acaso Pero estoy I'm here, bro No te voy a pasar Qué temón, bro No, no, no Tú Dime que tú Ay, mierda de toque También, bro Me han matado Que bien Me da gana tú Aquí está Lo puedo hacer eso Es que no tengo gusto No, pego Hago tiempo, hago tiempo aquí Llegué tío Está el tío este Ya, ope Está por atrás Ya no, pero no Sí Hombre, forastero Granada por el rey Se van a hacer por los 40 viewers aquí Bienvenidos a todos, ¿cómo estáis? Que pringados tú Nos vamos a volver a ganar Que putos pringados tú ¿Cómo se llama? ¿Porseful? Que bien Y ganamos Let's fucking go Que jodan Estoy de pollas Comerme los huevos Sodaqui Suc my dick Que bien Joder, lo mismo Una portuguesa Lo mismo y literalmente no están ni en primades De coña más lado No pasa nada, nos vamos a ganar Y nos vuelven a insultar Eso pues, me joder, eh Que tragada, bro, pido perdón A ver, no voy a engañar que mi afición por las canciones portuguesas para las brasileñas es culpa de Paldan Bueno, y por otra persona también Pero principalmente por Paldan Eso va a ser gody uno yo, eh ¿Cómo no te la pares tú? Ni de coña Que mierda, ¿Has pillado el boost? Sí, no No, ese no Vale, me voy a centrar esta palilla porque no estoy centrado Esto lo remontamos Ostras ¿Sabes? Venía a pegar ¿Qué están haciendo, bro? Ah, no sé ¿Lo has robado? Sí, sí Te lo pillo para que no me tenga él ¿Qué haces ahí? ¿Vas tú? ¿Hago fake? Me quedo medio con doce, confío Siempre confié, siempre confío Por eso hay que confiar en el compañero cuando es bueno Te quedas ahí con doce boost Daino, ¿cómo estás? Qué bien, sepa tirando fichas Qué bien Este es mi moderador Espera, tengo que poner otra Aunque he hecho captura El tío te da algo, bro Entre que está oyendo el chat Entre que está oyendo el whatsapp A ver, como son unos tritzer Pues mírale Qué puto pringado Qué puto pringado Vale, vale No, no, si dejarlo dejo Pero estaba pensando cuál poner No, no, si dejarlo dejo A free shot Va a llegar él creo No, no No, no Te has tirado tú, osea que este me ha churrimangado el boost, ¿estás tú? No me ha aparecido, está bien bro ¿Quieres pedazos? Chup chup, un botiquín, no un botiquín no como se llamaba, ah, botiquín eso, porque me ha salido un botiquín tú, ah como el coche tú, botiquín. Ah, me me ha parado el cerdito, ya lo meto yo bro, ahi tú, humilde de mi toque, la verdad. David, ¿ya te has sacado el pajaporte o qué? Claro que sí, eso es real al final. Entiendo que no, pero vaya pudo carro me está metiendo loco. Qué bien, eh, goles, eh. Vaya cerdado. Sí, 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 sí. ¿Másuelas está separado y no Rus... putación creación... ¿Por qué digas tuρα traje úrgakes el an煙el o tú? No, no, no. No se le da structured trade. Ok, no es bueno que nuestro parka más. Me ponía uniéndote arriba, por acá. Vaya puto gallo. ¡Pup! ¿Ago ahí? No. ¡Qué bien, Kroby! ¡Gada para el raid! El tío también te digo que sabía mi edad, ¿eh? Ese tío me stalkea, ¿eh? Bueno, a ver, me ha dicho 23, no sabe que he cumplido 24. Tengo 24 años, ¿eh? Ya jodido, ¿eh, Chávez? El año que viene ya estaré más cerca de los 30 que los 20. Lo pienso y digo... Duro eso, ¿eh? Un poquito. Pero tú tampoco te quedas corto, ¿eh? Ya tienes 20 ya, viejo. Tengo 19. ¿19 aún? Sí. ¿No he cumplido los 20? ¿Eres de 0-5? 2004. Ah, claro, vas a cumplir los 20. Claro. Me sacas 9 años y 6 días. Sí, estoy flipando, bro. No. Bueno. Claro, ¿eh? Hostia, ese es lo que no me gusta. En siempre he cumplido 25. Germán, en nada vas a tener más... En siempre vas a estar más cerca de los 30 que los 20, tú. Está bien. No sé a qué edad tiene Piastrio, la verdad. Si gana, ya estoy en el top 100, ¿no? Madre mía, escúchame. Estoy liendo todo, vamos. Perfecto, eh. Bien confiado. Bien confiado. En teoría sí. Debería pata. No sé qué gancenes se me están poniendo ahora. La verdad está puesto aleatorio. Había solo puesto una y además ya esta ya no las conozco, ¿eh? Es que no puedo cambiar porque he desconectado de StreamTech para poder conectar los cascos nuevos. O sea, los nuevos, digo, los cascos, o sea, los G-Tech, porque vosotros no se me entienden. Los he dejado cargando, a ver si lo entienden. Pues he subido en directo, chavales. O sea, no hay más. O sea, no es que me haya viciado aquí upstream. He subido literalmente en directo. Ayer en directo y hoy. Literalmente. O sea, no... Simplemente que estos días... O sea, ayer y hoy me sentí aceptable jugando. Lo que pudo ser y no fue, ¿eh? Ay, qué malo. He fallado, te dejo... Era broma, es mío. Sí, no, no, no. Sí. 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 Sí, sí, sí. Me has visto, me has visto. You saw me. Qué rico. Es verdad, Emi. No es muy bueno el fichu que digamos, ¿eh? Que ha pegado. Hostia, no le da. Como he echado freno de mano ahí, bro. Qué barbaridad. Ahí gol. No. No lo puedo meter. Es que no puedo cambiar de canción, chavales. No tengo stream desconectado. Un momentito. Eh, joder, eso otro. No he esperado eso así. Joder. Ha salido. Vamos. Me he bajado cada vez del Torres. Yo también. Joder. Eh. Claro. Espérate que viene aquí. Yo no llego, eh. Ya te aviso. Me hago el, no? Ya. Qué bueno empujón, bro. Mira, perdón. Yo estoy cero. Mira este doble. Te aviso. Ah, me lo he bloqueado. Nene es el tercer jugador, no. Nene es el subdente barra content creator. Aunque bueno, de subdente cada vez tiene menos. Porque por la, por región no puede ser subdente prácticamente. O sea, es subdente entre comillas. Porque intentamos meterte subdente y no, no pudimos porque, porque es de México. Y se lo permitían jugadores europeos. Que vengado. Me acaba de salir. You are banned from the chat. Qué cojones. Se me acaba de borrar todo el chat. Y me pone you are banned from the chat. Pero what the fuck. What the fuck. Ah, vale. Ha sido alguien que habrá puesto el mensaje, no? Vale. Qué gracioso es. ¿Quién ha sido? Joder puta. El tío este. Vale, estoy jugando. Venga. 10 minutitos por gracioso. Que me da comida hasta yo. Es que soy el streamer, eh. Me he mareado aquí, moro. No es tan fuerte, eh. Sí, sí, sí. Ah, tío. Me lo ha apelado. Todo bien. Vale, me voy a por volver a tiempo, creo, no? Sí. Lo han hecho muy bien, la verdad. No sé cómo son, eh. Pero cómo no le he dado, tío. Creo que no le doy. Creo que no le doy y no voy, eh. No sé cómo no le doy. Joder. El tío debe ir afuera. Sí. Nada mal a mí. Fuck. Ay, qué mal ha salido. O sea, qué mal va a salir. No sé si ha sido bueno eso. Estoy arriba yo. Estoy arriba yo. Estoy dentro yo. ¿Estás? Estoy atento. Voy a parada, tú. Sí. Soy muy listo. Soy muy listo. Soy muy listo. Soy muy listo. 1.200 puntos, eh. Escúchame, soy demasiado listo, bro. Cómo no sabés que me va a tocar los gilipollas, tú. Y subimos al top 100. Por fin. Top 100 of the world. 2.184 tengo. Por un punto, ¿no? Ah, pues no. Ha subido dos puntos. No estoy en el top aún. Hay que ganar otra. Dame canción. Me apetece escuchar esta. ¿Cómo? What? ¿Cómo me ha petado? Si me ha apartado. ¿Qué? ¿Qué? Esto quiero verlo repetido. Hay una zona, no. Ahora cambia de estilo de canción, Chave. No os preocupéis. No la he peinado. Creo que... Estoy cooking, eh. Ahora mismo estoy cooking, eh. No sé. Espera, me voy a poner... Yo qué sé. Lo siento, no da cambio. Este mon. Han pillado, bro. Ya han pillado el boost. Es broma. Ahora cambia de estilo, eh. De canción, si no os gusta, respetable. No pasa nada. Es que es buen tiro, bro. Vaya mierda de toque. Dios santo, bendito. Malo soy. Dios santo, bendito. Malo con ganas. Madre mía. Sí. Sí. ¿Sí? No. ¡Aspado yo a Felix, bro! ¿Bumpea? En mi cabeza era espectacular. Retropea. Pero la defiendo. La paro, la paro de menos. Llego, llego. No le he bompeado. No le he bompeado, tío. Ah, eso. La verdad es que... My bad, pero... My bad. En mi cabeza era espectacular. No le he pegado, tú. Falso. Ganas tontas de irse de fiesta. Hostia, es el lunes, eh. Yo llevo un trote ya. Es que no me apetece nada salir. Igualmente saldré. Pero no me apetece. Porque ya me han dicho de salir el viernes. Y se cumple, eh. No se puede fallar. ¿Cómo estás, José? Luego partí ánimas, eh, José. Mira, estoy grinding, eh. 2184. Si gano, ya estoy top 100. Bien. Eso se merece una subida de sueldo. No está en el campamento. Te vendrás a dar partida ánimas, Torres. Yo no lo tengo a gratis. Ah, vale 4 pavos, creo. Puedo regalar. He pegado al menos. Soy subnormal. La verdad, esto va a ser gol porque soy idiota. No lo tengo. No lo tengo. Bueno, eso ya tienes un Dodar más. Qué bien, eh. Así empezó el de Zara. Mira. Bueno, lo que ha hecho con Cerebus el computador. A ver. Me está llevando preso. A ver. Qué bien. Vamos. Menos mal que se ha comido el palo, tú. ¿Y nene? Pues en su puta casa. Probablemente borracho o drogado. Una de las dos. O las dos cosas a la vez. A ver. Contribu sin problema, guapo. Soy mayor, bro. No, no puedo. Tengo un percance. Qué bien. Sí. Qué bien. Qué bien ser Braindead, eh. Qué bien. A ver, Braindead no. El primero tal. Me tiro. Un poquito, ¿no? Pero bueno. A ver. Era primerísimo. Tú eres muy listo, eh. Es que pensaba que iba a hacer panic directamente y ya está. No, no. Está bien, está bien. Hay uno ahí. Menos mal. Porque me lo iba a comer. Vamos con patotitas. Menos mal. Toma. Vale. Es táctico, bro. Es táctico eso. Sí. Qué bueno. El pase es medio gol, eh. El pase es medio gol, eh. El pase es tres cuartos de gol, incluso. El pase es tres cuartos de gol, bro. Casi me ha tirado el muñeco, eh. Por poco. Casi. Un poquito. Deja a la izquierda. No pillo el turbo. No pillo el turbo. Soy malo. Soy malo. Esto es más o menos B. Me tiro. Aquí sí me tiro. Perfecto. Y tú te tiraste ahí. Ahí. Sí. Me he tirado directo a la puerta. Otra por lo que sea. No. Y otra. Sí. Porque me viene asesinado. Por qué no. Ahí se le pilla el turbo y otra. Ahí ya no, eh. Por lo que sea. Ahí, no le doy. Ojo, qué en serio. No pegó, primo. No, sí. A mí me han explosionado. Dardombooter. Mucho gracias. No hace nada. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Si la tocas. Y pillas el boost. Y deentras otra vez, ¿a que sí? antes hay que ver el top 100 2193, no ha cargado pero estoy en el 93 he vuelto, vamos he vuelto I'm back lo que esta hacer